Hace tres años de que Julio Preciado fue sometido a un trasplante de riñón y para agradecer por su salud, este fin de año irá al Vaticano para agradecerle al Papa Francisco, acompañado de su doctor Julio Ramos. El día 26 de diciembre nos vamos a la ciudad de Madrid y de ahí vamos a viajar a París, vamos a ir a Italia y vamos a ir al Vaticano. Él logró concertar una visita con el Papa el día 4 de enero en el Vaticano, pidió una audiencia especial con el Papa para agradecerle por la oportunidad de su tercer año de trasplante, pues por lo tanto es una experiencia en la cual vamos en familia, su familia y la de un servidor, viajamos juntos. Para Julio Preciado será un sueño cumplido viajar a Roma, pues siempre lo tuvo planeado. Para él significa un gran sueño, créeme lo que es algo que no había experimentado y que lo cuajó y que lo empezamos a armar entre los dos, primero como una idea, cuando nos peleábamos en un principio en los cuidados y decíamos en los momentos de tranquilidad que íbamos a hacerlo, hoy que ya está pagado, organizado, que ya existe un plan. Ayer estuvo aquí la señora Lorena, Juliana, no solo estamos cuidando a Julio, sino hemos cuidado de manera muy fiel y celosa a casi tres años a Juliana y pues también va a ser parte del viaje toda su familia. Con imágenes de Arturo Suárez, desde Guadalajara, para Venga la Alegría, Kevin Casillas.